Música Estamos a puertas del inicio del cuarto aniversario de Captain Tsubasa Dream Team y aún nos tienen expectantes sin saber qué es lo que vendrá. Tenemos muchos rumores, algunos, confiando en la palabra de los desarrolladores del juego, están seguros que habrá cambios leves, otros apuestan a que tendremos cosas muy grandes. Por nuestra parte, no podemos decidirnos por una alternativa de todas las que pueden haber, por lo que hemos decidido simplemente esperar. Pero si te interesa nuestra opinión, te dejo un video que sacamos hace pocos días en el cual tratamos de predecir el futuro en base al juego previo de Club, Captain Tsubasa Sukuru Dream Team. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para todos nosotros. Si querés ayudarnos a seguir creciendo, podés hacerlo dando clic a los enlaces de la descripción y tu nombre aparecerá en esta pantalla. Volviendo a lo que estaba diciendo, ya que no podemos predecir lo que vendrá a partir de junio y no queremos jugar a las adivinanzas, hemos decidido simplemente esperar y traerles algo que podría resultar de interés para muchos, ya que hemos juntado todos los videos de Generaciones Dream Team que hemos hecho en uno solo. Esto significa que podrán ver de una sola vez toda la historia del juego, desde los primeros banners allá por mediados de 2017 hasta lo que salió hace pocos días en mayo de 2021. Podrán notar la baja calidad que tenían nuestros videos al inicio y de a poco la verán ir mejorando. Fue decisión nuestra dejarlo sin modificaciones, ya que, así como el juego, nosotros también hemos crecido y no taparemos nuestros comienzos. Sin nada más que agregar, comencemos a ver la historia de Captain Tsubasa Dream Team desde 2017 hasta 2021. Primera generación Para hablar de la primera generación de jugadores, debemos ir a los inicios de la versión japonesa por junio de 2017. En ese momento no había un metajuego definido. El principal objetivo era tener 11 jugadores SSR de ruleta para tener un equipo competente. Y eso solo se podía lograr siendo Pay to Win. Por lo tanto, la gran mayoría completaba sus equipos evolucionando jugadores SR. Como ya dijimos antes, existían dos clases de jugadores en esta primera etapa. Los primeros, que podíamos catalogar como buenos, eran los que traían una técnica de clase S. Luego, los jugadores regulares o malos eran aquellos que traían solo técnicas de clase A. La sumatoria total de parámetros de jugadores en esta etapa era en promedio entre 43.000 y 44.000. Aunque teníamos excepciones, como por ejemplo, Tsubasa de Nankatsu, Schneider, el joven emperador, y Misaki de Sub-16. Las Team Skill se enfocaban en apenas un parámetro de ciertos jugadores y solo aumentaban un bajo porcentaje. Eran demasiado específicas y poco importantes aún. En esta etapa, sobresalían jugadores como Tsubasa de Nankatsu o Nambasa, Schneider, el joven emperador, Misaki de Sub-16, Cancer Misaki, Genso y Müller, que fueron los mejores arqueros durante varios meses, Hyuga de preliminares asiáticas, con su poderoso tiro Raishu, y por supuesto, los jugadores que más temor le podían dar a cualquier equipo. Natureza de Dreamfest Seguido por Matsuyama de Dreamfest, estaban en todo equipo top. Tenerlos era totalmente injusto para tu rival. Natureza, con su disparo, podía anotarle fácilmente a cualquier arquero, mientras que Matsuyama podía detener a casi todos los rivales con su barrida. Incluso era muy difícil enviar un pase blanco por encima de él. Estos últimos fueron la combinación más poderosa durante varios meses. Pero el juego siguió avanzando y tuvimos cosas nuevas. Segunda generación Podemos decir que el primer cambio sucede en agosto con los jugadores del primer banner, The Rising Sun. Era la llegada de Espadas, Misaki y Cryford. Los jugadores empezaron a tener parámetros por entre los 42.000 y 48.000. Y ya no habían jugadores con técnicas principales de clase A. A partir de este banner, los jugadores empezaron a tener parámetros por entre los 42.000 y 48.000. Club por primera vez intenta hacer jugadores que podríamos llamarlos especiales. Por eso, el método de evolución de los jugadores de Rising Sun era diferente al resto. Se necesitaba cierta cantidad de copias del mismo jugador pero su versión de raid, además del material de evolución. Para la época era realmente difícil evolucionar a uno de ellos. El juego empieza a sacar banners de eventos temáticos. Para octubre, vamos a tener el primer evento y banner temático del juego, esta vez enfocados en Halloween. Se presentaban al primer Napoleón con tiro desde el suelo clase S y a su compañero Pierre. Y comienza el fin de esta etapa con el Dream Collection de jugadores holandeses. Ellos trajeron el primer gran cambio de Team Skill, las cuales pasaron de ser enfocadas en un parámetro a dar un aumento global a todos los jugadores que cumplieran con ciertos requisitos. En este caso, ser holandeses. La otra gran modificación viene con los tres primeros jugadores con pasivas, Schneider, Pascal y Victorino. Nosotros consideramos que el cambio generación 3 se da con la aparición de jugadores con pasivas y Team Skill con aumento global de parámetros. Por eso, estos últimos jugadores que mencionamos aún podemos encuadrarlos dentro de la segunda etapa, por no cumplir con todos los requisitos. El metajuego aún no estaba tan definido, pero habían dos formas viables de armar equipos. La primera era colocar la mayor cantidad de jugadores de Dreamfest en el equipo. Había que potenciarlos dentro de lo posible, pero no era tarea fácil por las malas Team Skill que habían todavía. No olvidemos que para esta época ya se habían sumado Dias, Ino, Shito y Kaltz. La otra manera era agrupar jugadores de un solo color y aumentar el ataque o algún otro parámetro específico de ellos. Esta etapa termina luego del Dreamfest que traía Kaltz, para dar paso a la primera tanda de jugadores exclusivos. El primer gran evento del juego, los Samurai 2017. Tercera generación Esta etapa comienza con los Samurai versión 2017 en diciembre de ese año. A la par, la versión global daba sus primeros pasos. Estos jugadores trajeron muchas cosas nuevas. Eran los primeros exclusivos, venían en banners de versión limitada. Además, todos ellos traían tanto pasiva como Team Skill. Ellos dieron inicio al meta monocolor. Los mejores equipos terminaron diciembre teniendo un 30% de aumento para los jugadores de cierta afinidad. Debemos admitir que Klapp realmente se aseguró de presentar a estos jugadores de la mejor manera, con eventos enfocados en todo lo nuevo. E incluso, un partido especial contra un equipo de 800.000 de poder, el cual, si era vencido, recibías un premio de 50 Dreamwills. Debemos considerar que los mejores equipos apenas llegaban a 600.000 en esta época, y no se regalaban balones negros como hoy en día. Terminado diciembre, llegan los primeros jugadores de Super Dreamfest, Rivaul y Levin, con la novedosa Team Skill de 10% a su color. Con el inicio del nuevo año, los jugadores pasaron a enfocarse en un solo color. El gran objetivo era lograr el 30%. Los top tenían siempre alguno de los arqueros de 2017 o las versiones de Dream Collection. Por ejemplo, Genso o Ken Samurai, o Salinas de Dream Collection. Mientras avanzaba lentamente la versión japonesa, la global daba sus primeros pasos. La idea era que ambas quedaran iguales, pero una llevaba meses de retraso, por lo que debieron apurarla. Esta etapa fue muy estresante para los jugadores de esta versión. Durante estos meses, en la versión global, mezclaron eventos, mezclaron jugadores de Dreamfest, y la comunidad parecía quejarse, porque no entendían algunas de las cosas que se estaban haciendo. Mientras tanto, en la versión japonesa, los jugadores viejos empezaron a recibir pasivas, mientras que todos los nuevos ya las traían por defecto. Podemos decir que esta generación tiene su final con el banner conmemorativo del día 283, el cual traía nuevas Team Skill. Las enfocadas en nacionalidades. Por primera vez, habían habilidades de equipo que mejoraban jugadores solo japoneses o solo extranjeros. Queremos hacer una pequeña aclaración sobre los cambios de generaciones. Los límites entre generación y generación son bastantes difusos. Por lo tanto, finalizada una generación, es posible que aparezca un jugador de la etapa anterior. No hay una barrera que marque un antes y un después específico. Generación 4 Ya pasaron varios meses desde el primer banner Samurai, y estos jugadores empezaban a ser poco destacados en comparación al resto. Subasa 001 ya no era un jugador importante, y apenas seguían en pie los arqueros como parte del meta, ya que los nuevos jugadores tuvieron un salto en su poder base para equipararlos respecto de los Samurai 2017. En total alcanzaban una fuerza de entre 47.000 a 49.000. En esta etapa, si bien salieron nuevos jugadores, no trajeron grandes cambios en cuanto al poder, pero sí lo trajeron en funcionalidad, ya que comienzan a ser menos balanceados. Es cierto que antes existieron jugadores que resaltaban en un parámetro específico como Hyuga Raichu, pero no fue sino hasta esta etapa donde finalmente se hicieron más comunes esta clase de personajes. ¿Por qué no hubieron cambios a gran escala? Podríamos decir que hay dos motivos. Primero, porque en Club Games sabían que debían hacer algo especial, pero debían esperar al primer aniversario, fecha que coincidía con el Mundial de Rusia 2018. Como segundo motivo, podemos decir que la versión global estaba siendo apurada a más no poder para alcanzar a la versión japonesa. El objetivo era dejarlas igualadas antes de junio. Los viejos eventos de puntos eran mezclados y transformados en eventos de farmeo de tickets con shop para comprar formaciones y jugadores. Eso en la japonesa no existió, no debía suceder. Y los banners salían mezclados para ganar tiempo. El meta de esta etapa siguió siendo monocolor, pero los equipos más fuertes eran aquellos que reunían a la mayor cantidad de jugadores con pasiva, ya que no todos las tenían aún. Aunque no salieron jugadores a los cuales podríamos llamarlos OP o rotos, la mayoría de los Dream Collection y Dream Fest se enfocaron en rellenar los espacios vacíos que quedaban en las metas monocolor. Por ejemplo, delanteros azules, defensores verdes, arqueros de los tres colores. La meta de la versión global hasta este momento es algo difícil de explicar, debido a esta situación de apuro que sufría por el retraso en la que se encontraba. Podemos ubicarla entre la generación 2 y 3, tratando de llenar el equipo de jugadores SSR de ruleta y al mismo tiempo de poner jugadores del mismo color, ya que en la misma época de la generación 4 en la japonesa, la global recibía los Samurai 2017, pero no tuvieron tantos eventos como sí sucedió originalmente. Generación 5 Se acercaba el inicio del Mundial de Rusia. El mundo del fútbol y de los juegos estaban enfocados en el más grande evento deportivo. Club Games decide sacar la segunda tanda de jugadores exclusivos. Esta vez era el turno de los Samurai 2018, con las camisetas originales que usaron en Rusia. Pero también, por primera vez, se da lugar a otros banners con camisetas originales, como Alemania, Brasil, Argentina, Francia y Holanda. La versión global, hace unas pocas semanas había alcanzado la versión japonesa, por lo tanto ya no podían saber lo que venía. La sorpresa fue para todos. Entre lo inesperado, también tenemos una gran mejora que es novedosa para todos, el Limit Break. Una forma de mejorar los parámetros de los jugadores de forma limitada, para así poder concentrarnos en potenciar aún más sus mejores habilidades. En esta época, surgieron mil teorías de cómo armar correctamente a los jugadores. Y mejor, no hablemos de los arqueros híbridos. Esta generación de jugadores, trajo una mejora importante a lo que ya teníamos. Las Team Skill ahora daban 15% a un color y nacionalidad específicos, o 5 a 10% a determinado color. Los jugadores, en esta etapa rondaban entre los 47.000 y 48.000 de poder, aunque algunos ya alcanzaban los 50.000. Las formaciones comenzaban a superar los 800.000 puntos, y los mejores debían tener sí o sí, 45% de aumento por Team Skill. Esta fue la época dorada de la meta de colores, ya que en no haber latentes, cualquier jugador que no sea de tu color principal, implicaba tener un terrible punto débil. Los tres colores tenían un delantero que era necesario para ser top, Schneider, Kyuga y Santana de Dreamfest. Al igual que luego de los primeros Samurai, los equipos se armaban en base al arquero. Si tenías a Genso 2018, aunque no puedas llegar al 45%, podías armar un buen equipo con aumento de 30% rojos. Eso sí, necesitarías a Schneider o a Napoleon de Dreamfest. Los azules podían combinar a Müller con un equipo japonés azul, obviamente teniendo a Hyuga como delantero. Los verdes lo tenían un poco más difícil, ya que los arqueros eran Oken 2018 o Genso 2017. Pero si lograban llegar al 45% seguían siendo algo útiles. El problema era que sus mejores delanteros iban a ser o Santana o Ino de Dreamfest. Entonces aquí surgía una complicación. O eran equilibrados en 30% con arqueros débiles, o potenciaban a los arqueros y japoneses verdes al 45% pero debilitaban la delantera. Antes de continuar vamos a pedirles dos cosas. Primero que den like a este video. Segundo que se suscriban a este canal. Es la mejor manera que tienen para ayudarnos. Pero, si lo desean, también les dejamos link de Paypal y Patreon para que puedan colaborar con nosotros. Continuamos con el video. Uno de los cambios más grandes dentro del juego fue sin duda el que estamos por desarrollar, las latentes. Estas implicaron una gran actualización, anuncios durante semanas desde los streams oficiales y explicaciones poco claras para generar misterio. Esta novedad implicó que una parte de jugadores viejos y nuevos irían recibiendo progresivamente habilidades que podían mejorar a tu equipo o perjudicar al rival. Además de un árbol de habilidades que daban un considerable aumento de parámetros para estos jugadores. Fue la manera de revivir a viejos olvidados poniéndolos a la par de los nuevos y de volver mucho más atractivos a los que estaban por venir. Los jugadores, en líneas generales, no tuvieron grandes aumentos de parámetros, seguían sin superar los 50.000 de poder. Regalaron un Taro Misaki que sirvió como tutorial para aprender el funcionamiento del sistema y, además, le dieron latentes A. Tsubasa verde de Sub-16, Matsuyama azul de Sub-16 y Misaki rojo de Sub-16. Todos teníamos al menos uno de ellos si teníamos cierta antigüedad en el juego. Por ese motivo, ellos fueron los elegidos. Con estos cambios, los equipos pasaron a poder mezclarse. Se pudo agregar a jugadores que no estaban muy potenciados, pero que tenían latentes que daban una gran ayuda a tu equipo. Como por ejemplo, la primera versión de Roberto, útil tanto con japoneses como con sudamericanos. De a poco, las habilidades latentes comenzaron a abarcar más técnicas, a tal punto de dar cortes y bloqueos automáticos, escudos protectores de parámetros o aumentos para determinados jugadores. Ejemplo de esto sería el primer jugador de Dream Collection con latentes, Tsubasa de Sub-16, enfocado especialmente en mejorar a Hyuga. Llegando a fines de 2018, Club Games hace a modo de prueba el primer banner de leyendas, con jugadores de la vida real, los cuales al terminar su plazo, nunca han regresado. La primera vez fue la oportunidad de los jugadores del Real Madrid. Esta etapa llega hasta inicios de 2019. Los delanteros estaban demasiado potenciados y los arqueros se estaban quedando muy atrás. Surgía una necesidad defensiva, la cual iba a ser satisfecha con ellos. Genso vino a completar finalmente el meta verde y Ken a completar una meta que iba a dominar bastante tiempo, el japonés azul. Mientras que espadas no fue tan relevante como se esperaba. En cuanto al estilo de meta, no cambió demasiado. La mayoría era monocolor con algún latente que podía o no pertenecer al color aumentado por Team Skill. La estrategia era encontrar cuál era ese eslabón débil del equipo contrario y atacar por ese lado. Generación 7 Tal como habíamos mencionado en nuestro anterior video, la generación 6 finalizó con la aparición de los arqueros de Dreamfest y estos marcaron el inicio de una nueva clase de jugadores. En esta etapa, que se da durante los primeros meses del año 2019, tenemos como característica principal la ausencia de grandes cañoneros, ya que el juego se enfocó más en sacar jugadores defensivos. Todo esto para continuar construyendo ese equilibrio que empezaron a dar los arqueros de Dreamfest. La gran excepción a esto fue el primer jugador de Time Attack de relevancia y este fue Hugo Stormy, quien sobresale por tener parámetros de disparo y un tiro que eran superiores a la media de ese momento. A la par, Club comenzaba a abandonar los viejos eventos de puntos, aunque no los quita totalmente, y comienza a enfocarse más en eventos de monedas y compra de ítems. Seguíamos rondando entre jugadores de preliminares asiáticas y algo de World Shoot. La media de parámetros de estos jugadores rondaba aproximadamente entre los 50 y 51 mil, y la meta seguía siendo monocolor. Los Dreamfest de esta etapa fueron los gemelos Tachibana, Ishizaki y Espadas. Fue un gran momento para el color azul, que tenía tal vez el mejor arquero del momento, sin olvidar por supuesto al que era en ese entonces el mejor delantero. GENERACIÓN 8 ¿Podemos dar fin a la generación 7? Con la aparición de los nuevos jugadores Samurai. GENERACIÓN 8 Era junio de 2019 y esta vez es turno de los jugadores con camisetas oficiales del año 97. Eran muy atractivas y llamaban a la nostalgia por ser las mismas usadas en el manga del World Shoot. ¿Cuál era la característica principal de estos jugadores? Que llegaba con ellos una clase de Team Skills que siguen en la actualidad. Estas son las cohesiones, las cuales nos pedían tener 8 jugadores de determinado color y nacionalidad para dar 15% de aumento a todo el equipo. Aunque también salieron jugadores con Team Skill de 17% a determinado color y nacionalidad. Por primera vez no estábamos obligados a respetar un color o nacionalidad por completo. Ahora podíamos tener 3 jugadores extra que podían no coincidir con el resto. De esta manera nuevos jugadores que estaban sin uso pasaban a formar parte de todos nuestros equipos. Esto potenció muchísimo todos los conjuntos, que comenzaban a rondar los 850.000 de poder en promedio. Las cohesiones combinadas con latentes podían potenciar a los jugadores, a tal punto que podían llegar a pisar los 30.000 de poder en algún parámetro in-game. En lo que refiere a parámetros, la media de poder seguía muy similar al anterior, habiendo algunos casos en donde se alcanzaba los 52.000 de poder. Pero los jugadores de Dreamfest sí tuvieron un salto de poder, ya que los jugadores normales se estaban poniendo a la par de los antiguos. Por lo que veríamos aparecer a Tsubasa y Dias Super Dreamfest. Así como también a Gino Hernández, Margus y Shester. Estos ya rondaban los 60.000 de poder, alejándose del promedio establecido para ese entonces. En esta etapa, además, comienzan a salir jugadores de equipos de secundaria con aumento de 16 o 17%. Por primera vez, se podía llegar a plantear equipos diferentes a todo lo que veníamos viendo. Comenzaba la variedad en el PVP. Pero además, durante estos meses tuvimos un gran evento mundial, la Dream Championship, que trajo a los mejores jugadores de todo el mundo a competir para saber quién era el mejor de todos. Esto marcaba el cierre de esta generación. GENERACIÓN 9 Dream Team comienza un nuevo camino. Deciden apartarse por un tiempo de la meta de selecciones y comienzan a alentar la aparición de nuevos jugadores de equipos. Lo cual significaba una gran ventaja para aquellos que se volcaban a este estilo de juego. Porque se podían combinar jugadores que antes difícilmente podían estar en un mismo equipo. DURANTE DURANTE este periodo aparecen dos banners de leyendas, uno del Barcelona y otro de Juventus, que venían a reforzar la meta de jugadores de equipos europeos. Los eventos de esta etapa se enfocaban más en estos nuevos jugadores, dando muchas habilidades centradas en ellos, además de la adición de los primeros raids permanentes de técnicas farmeables clase A. Todo esto, sumado a la gran cantidad de aumento de premios, bonus y regalos de bolas negras, permitió armar con mucha más facilidad a los jugadores. No era raro encontrar equipos muy diferentes en esta etapa. Con diferentes nos referimos a equipos abocados a diferentes metajuegos. Los jugadores ya superaban los 53.000 de poder y con las nuevas Team Skill de 16% y en algunos casos de 17%, ciertos equipos empezaron a sobrepasar el límite de 950.000 en el caso de los más fuertes, y la media superaba fácilmente los 900.000. Los jugadores de Dreamfest de esta época fueron Brian Creyfurt, Victorino con Pascal, Cha Incheon y Mark O'Wyran. Un último detalle que marcó para siempre el PVP en estas fechas fue la modificación de los disparos de larga distancia. A partir de ahora ya sería prácticamente inútil disparar desde lejos. La estrategia conocida como spameo llegaba a su fin. Club quiso sorprender con lo que tenía preparado a futuro. Por eso a fines de noviembre nos revelan el siguiente trailer, que nos decía que la generación 9 estaba terminando. GENERACIÓN 10 Esta generación tiene su inicio con el segundo aniversario de la versión global, en diciembre de 2019. Por primera vez habían envuelto en un velo de misterio quienes serían los jugadores futuros y hubo mucha especulación al respecto. Fue grata la sorpresa que nos llevamos al saber que los jugadores protagonistas de esta nueva etapa serían los Golden 23, que pasaban a mejorar la generación anterior, dando Team Skill de 15% similar a lo que ya teníamos pero con un 2% extra para los de su propio arco argumental. Sus stats rondaban los 55.000 y algunos tocaban los 57.000. Ese mismo mes salen los primeros jugadores de Rising Sun, luego de mucho tiempo de haber estado inactivos ya que solo habíamos tenido ese viejo banner de Misaki, Espadas y Crayford allá por 2017. En primer lugar, los alemanes Schneider, Goede, Teierbrandt y los gemelos Schmitz, y finalmente un banner de edición limitada de jugadores brasileños. A la par, se fortaleció la meta de equipos, dándoles Team Skill de 17%, pudiendo variar más que por simples nacionalidades. Incluso esto hizo quedar rápidamente obsoletos a los jugadores recién salidos del aniversario. Se da el momento más fuerte de la estrategia pared y disparo, ya que los jugadores en PvP comienzan a tener muchísimos jugadores con corte automático, por lo que se hace una opción poco rentable el pase blanco. Se anuncia en esta etapa un nuevo personaje de Time Attack, esta vez fue el turno de Müller, cuya animación es exquisita. Sabemos que Dream Team nunca nos falla en lo que respecta a este punto. Es interesante señalar que aparecen unos pocos banners, unas Team Skill poco utilizadas, las que aumentan a todo el equipo, pero por ser tan bajas fueron intrascendentes, ya que a pesar de aumentar al total de tus jugadores en campo sin requisitos, solamente daban 13%. Por lo que podemos ver, al no haber cambios tan grandes en lo que refiere a poder de equipos, casi todos tenían a su alcance el máximo en lo que respecta a Team Skills, pero Klav regula esto sacando muchos jugadores limitados, y comienza a firmarse una tendencia que venía dándose desde antes. Pasa a ser muy necesario tener jugadores exclusivos de determinadas ruletas, para completar un equipo, ya sea con los de aniversario o los de banner de color especial. Afortunadamente, en medio de los banners especiales, como los Dream Collection de Brasil o INO, surgían cosas interesantes, como el que trajo a Roberto del Sao Paulo y a Genso del Hamburgo, los cuales agregaron al pool normal, reforzando la meta de equipos, o los jugadores del Barcelona, donde tuvimos por primera vez una versión de camino al 2002 de Subasa. Para completar, tuvimos algunos más exclusivos de DC para equipos, como Xingoibobank del Alvese o Hyuga de Juventus con Turam del Parno. En esta etapa tenemos otro tema muy importante, los jugadores de Dreamfest viejos siguen recibiendo latentes, esta vez con más frecuencia, pero llamó mucho la atención que por primera vez recibimos un jugador de Dreamfest completamente nuevo, el arquero Salinas, que aparecía con estas habilidades desde un inicio. Esto significaba que, a futuro, los demás podrían empezar a tenerlas. ¿Cómo continúa esta etapa? En lo que respecta a DF, con Pierre del Girondins de Burdeos. En maneras normales, se refuerza la meta de equipos con una nueva versión de Akai de la Sampdoria, Santana del Valencia y Müller del Stuttgart. El Dream Collection, en disonancia con el resto, saca una versión de preliminares asiáticas de Misaki. Nos acercábamos al aniversario, y el juego no dejaba de traernos sorpresas. Una, sin duda, fue la selección brasileña, en un nuevo banner de leyendas, Rivaldo, Robinho y… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con asilio, sos ser! Estando en una fecha tan crítica, era un claro llamado a malgastar nuestros ahorros. Eran bastante tentadores. Ya se habían anunciado los banners y promociones de preaniversario. Todos estaban expectantes, los principales candidatos eran los jugadores de equipos. Tal vez una versión especial de aniversario de la J League, o el clásico de jugadores de selección con camisetas nuevas. Fue muy desconcertante el soda de Dreamfest Azul, el cual no nos daba ninguna pista. Pero los días pasaron, y llegó el gran momento. GENERACIÓN 11 Se reveló el misterio, y finalmente tenemos los nuevos jugadores exclusivos. Esta vez, son los de versión Rising Sun, inspirados en las jugadas de la selección japonesa en los distintos partidos que tuvieron a lo largo del último manga de Captain Tsubasa. Con una particularidad, traían las camisetas oficiales Adidas. La meta de equipos fue totalmente dejada de lado durante dos meses. Hubieron muchas quejas de la comunidad, cuando los primeros banners no fueron los clásicos Six Step. Los banners 3 más 1 eran algo totalmente sorpresivo e inesperado. Y no olvidemos cómo reaccionaron todos antes del primer banner pago, el de Genso. Pero eso no fue lo importante, sino el gran cambio que trajeron estos nuevos jugadores, los cuales pueden explicarse en dos puntos. Primero, las nuevas Team Skills, que son una mejora de las viejas cohesiones, ya que ahora solamente piden 5 jugadores de determinadas características para activarse, y dar 20% a todo el equipo. Y el segundo punto, las Bonds o vínculos, que son una nueva clase de latentes, que pueden aumentar entre 1% y 2,5% a todo el equipo si hay determinada cantidad de jugadores en campo. La meta cambió totalmente, a partir de este momento, ya sería de poca utilidad el monocolor, ya que es mucho más beneficioso combinar colores y nacionalidades. De esa manera, algunos equipos comenzaban a superar el 60% de Team Skill, con un 10% de aumento por Bonds y las latentes de cada uno de los jugadores en campo. En este punto, podemos decir que la gran mayoría superó el millón de poder en sus equipos, y que es prácticamente imposible competir con menos de 900.000. Los jugadores nuevos traen en promedio unos 55.000 de poder, aunque los mejores están por los 56.000 o 58.000. Aunque el gran salto llega con los jugadores de Dreamfest, que pasan a tener en promedio 68.000 de poder, excepto claro por dos pequeños demonios que pasan los 72.000. Como todos recordarán, este evento de aniversario duró dos meses, y luego del primer Super Dreamfest, continuaron saliendo los jugadores exclusivos. Llegamos a tener, además de japoneses, jugadores holandeses, alemanes, argentinos, españoles, uruguayos, brasileños, y hasta de Tailandia. Se buscó completar casi todas las nacionalidades posibles. Y aunque a fines de julio parecía haber salido absolutamente todo, faltaban dos jugadores para completar las selecciones de Brasil y Japón, y finalmente fueron presentados para el último Super Dreamfest. Ellos eran Santana, con la técnica Full Metal Phantom, y Misaki, con el High Speed Tornado Sky Alpha. Las que tal vez son las mejores técnicas del juego, tanto en lo que refiere a poder como animación. Los eventos de aniversario terminaron, pero aún quedaba un detalle pendiente. ¿Qué iba a suceder con los jugadores de clubes? ¿Quedarían abandonados? Había muchísimo potencial en ellos, y sobre todo, grandes posibilidades de traer nuevas colaboraciones con jugadores reales a futuro. Es evidente que Club Games no ignoraría esto, por eso la continuación de la meta de cohesiones y bonds comienza en agosto, con más jugadores de equipos pensados para complementar a lo que tuvimos hasta hace semanas, ya que estos comienzan a traer bonds y cohesiones pensadas exclusivamente para miembros de clubes. Así es como aparecen las primeras que suben 20% con determinados jugadores de color pertenecientes a algún equipo, ya sea europeo o americano. De esta manera se evidencia que buscan revivir lo que dejaron de lado hace casi tres meses. Por eso es que hemos tenido ya algunos banners del Bremen, del Barcelona, y nuevas versiones de otros que ya habían salido en la generación anterior, como Toram, Davi o Gentile. ¿Qué viene futuro? Esta generación tendrá su fin seguramente con la gran actualización de septiembre, la cual traerá cambios en temas importantes como el Limit Break. Simplemente se repetirá el ciclo por tercera vez, ya que siempre dicho mes ha sido el que ha traído modificaciones de mecánicas del juego que dan nacimiento a un nuevo metajuego. ¿Qué podemos esperar? Tal vez no hayan grandes cambios en las Team Skill y las Bonds, sino modificaciones como las que acabamos de mencionar y potenciamiento de lo que ya existe. Creemos que lo que llegará será simplemente una etapa de transición hacia el tercer aniversario de la versión global en diciembre de 2020. Generación 12 Esta generación tiene como función continuar lo que la anterior había traído como novedad, es decir, las nuevas Team Skill de 20% y las Bonds, aquellas latentes que, bajo ciertos requisitos, aumentaban un pequeño porcentaje de parámetros a todo el equipo, aunque ya habían muy pocas que daban debuff o corto automático. Podemos establecer como inicio de esta etapa con la llegada de Genso de Dreamfest del Hamburgo, el famoso Censo, el cual iba a establecerse por mucho tiempo como el mejor arquero del juego. Este jugador iba a llegar para equilibrar el gran poder que traían los delanteros que habían venido saliendo hasta hace poco tiempo. Los jugadores en esta etapa llegan a tener en promedio 56.000 de poder, obviamente con algunas excepciones un poco por debajo o por encima. Por primera vez tenemos un banner algo especial, que fue anunciado como una colaboración especial con Shoichi Takahashi, quien ayudó a crear jugadores no canónicos junto a Club Games, tratando de ubicarlos en etapas de la historia donde no afecte a lo que todos conocemos. Ellos son Gardel, Aquileus Romano, Jean-Baptiste Hugo, Hidalgo, Piazzola y Rossi. Jugadores creados por Club con el objetivo de traer contenido diferente y con historias totalmente nuevas. Se nos dan indicios de que hay jugadores mucho más fuertes que aún no han aparecido ya que recién hemos visto la fase de grupos de la Copa Europea Juvenil. Por lo tanto, tal vez en un futuro tengamos otras apariciones como estas. El tiempo avanza y llegan para casi fin de año jugadores de la J-League, los cuales vienen con camisetas oficiales. Es decir, por primera vez tenemos jugadores con esta clase de camisetas que no son de selección. Muchos hasta se animaban a decir, erróneamente, que ellos eran los jugadores del aniversario de la Global. Un equipo meta en principio consistía en tener a Genso Dreamfest junto con la mayor cantidad de Bonds que se podía. Al principio del meta no había tantos jugadores con Bonds, ya que no todos los del aniversario traían esta mecánica. Por lo tanto, el promedio era entre 10% a 15% de aumento de parámetros por vínculos. Como segunda opción, se podía usar espadas de Rising Sun del aniversario de junio de 2020, ya que era sorprendentemente bueno al parar los disparos de la mayoría de los jugadores más fuertes. Durante los meses de octubre y noviembre, además, hubo una gran actualización y se agregaron latentes a dos grandes grupos de jugadores para poder afianzar con más fuerza el hecho de que ya todos los jugadores del equipo debían tener Bonds. En síntesis, el equipo ideal debía incluir a Genso, Santana, Misaki, Rafael y Mikael, siendo complementados con jugadores que sirvan para activar la mayor cantidad posible de Bonds. Avanza el tiempo y ya la mayoría de jugadores traía vínculos, por lo que el meta fue cambiando, volviéndose más variado y con más jugadores de club. Muchos alcanzan en esta etapa entre 20 a 25% de Bonds y los Pay2Win tranquilamente llegaban al 30%. El Super Dreamfest era uno de los más esperados por todos. Muchos imaginábamos quiénes podrían ser y el cambio de pantalla de inicio del juego, lo confirmó. ¡Generación 13! Llega el año 2021 y Club nos recibe con el Super Dreamfest más esperado por todos, Natureza y Tsubasa. Ambos vinieron acompañados por varios jugadores bastante interesantes. ¿Qué cambios vimos en esta generación respecto del anterior? En lo que refiere al poder de los jugadores, se da un pequeño salto y ahora el promedio es de casi 58.000. Una buena parte apenas superaba estos 58.000 que dije, aunque algunos regulares variaban entre los 55.000 a 57.000. Gran parte de los equipos pasan a tener gusteos o aumentos de parámetro gracias a combinaciones de determinados jugadores, además de las Bonds y los aumentos de momentum en ciertas circunstancias. Respondiendo a la pregunta, no hubo grandes modificaciones en la meta, seguía siendo la misma base, por lo tanto todos seguían tratando de alcanzar ese enciado 30% de Bonds. En esta etapa, comienza a ver un reclamo basado en un problema totalmente válido. El único arquero viable para ser top era Senso, y esto ocasionaba problemas para todos los que no lo tenían y también para aquellos que tenían pocos jugadores para contrarrestarlo. Club toma la decisión de solucionar esto sacando tanto a Shino de Dreamfest como alternativa a Genso y a Hino de Dreamfest de River para dar una contra al arquero japonés. De esta manera, tenemos un arquero que, dependiendo las circunstancias, se encontraba a nivel de Genso y un delantero que tenía grandes posibilidades de hacerle gol. Podemos decir, por los pocos cambios sabidos, que esta generación es prácticamente una continuación o extensión de la anterior con los mismos objetivos. Generación 14 Llega marzo de 2021 y comienzan a aparecer jugadores algo diferentes, basándonos en una meta algo similar para la anterior y vamos a explicar ahora. Respecto al poder de los jugadores, el promedio es de 58.000 pero llegando a casi 59.000, sobre todo los más nuevos, como los del banner de J-League que salió en este mes de mayo. Si no contamos a estos últimos, entonces descendería la media. En esta etapa, se buscó balancear un poco los grupos de jugadores, por lo que comienzan a sacar personajes de distintas selecciones y etapas de la historia, como Golden 23 o World Shoot, todo para evitar que sea enfocado en clubes. Lo más importante de esta meta es que comienzan a salir muchos jugadores con debuff y escudos, llegando al punto en que pudimos ver varios equipos con más de 20% de debuff, tal vez sacrificando el vínculo positivo y a veces estando obligados a poner jugadores no tan buenos. Aún así, esto termina valiendo la pena por lo mucho que baja los stats al rival y termina siendo claramente el meta más fuerte. Al ver que en el escenario competitivo comienzan a dominar estos equipos, Club actúa rápido y busca equilibrar esto, sacando jugadores con escudos fuertes que logran frenar el debuff enemigo. Actualmente muchos se han lanzado a utilizar equipos con escudos, ya que varios jugadores fuertes los están trayendo, de forma que resulta conveniente adoptar cualquiera de los dos métodos. Actualmente, ¿qué forma de juego preferís? ¿Debuff o escudos? Contalo en los comentarios. ¿Qué viene futuro? La generación actual, es decir, la número 14, tendrá su fin seguramente con el cuarto aniversario, el cual, según anuncios de Club Games, no traerá grandes cambios por lo que podemos esperar que tal vez mejoren las Team Skills o las Bonds, pero no mucho más allá. Aunque siempre existe la posibilidad de que todo esto quede en palabras y traigan una super mejora como fue la de 2020. Si te interesa saber qué podemos esperar este próximo aniversario, te invito a ver un video que hicimos antes, donde basándonos en lo que ya hizo Club Games con el juego Captain Suasa, Sucuro Dream Team, tratamos de anticiparnos al futuro cercano y lejaro del juego. Y hasta acá llegaremos con el video. Ha sido un largo camino recorrido desde los inicios hasta hoy, y sin dudas que seguro les resultó interesante a varios de ustedes saber cómo era el juego desde sus inicios viendo momentos que pocos vivimos. Doy gracias a todos por haberse quedado hasta el final del video. Si les gustó, les pido que dejen su like y activen la campanita para poder así llegar a más personas. Durante el mes de junio tendremos más activos los streams para realizar lanzamientos e interactuar con todos ustedes. Estén atentos a eso también. En nuestro próximo video tendremos el manga narrado de Caminos 2002. No se lo pierdan. Sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!